El día de hoy me llegó por Amazon mi tina de baño de hielo, que tanto había visto en TikTok. Contiene una bolsa para guardar y llevar mi tina a donde quiera. En esta viene una bomba para inflar, un manual con instructivos, seis columnas de soporte, una llave de desagüe y dos parches. Aquí como pueden ver, estaba muy bien dobladito, así que fue fácil de entender lo que tenía que hacer. Agarré uno de los soportes y los empecé metiendo por cada hallito que había alrededor de la tina. Las dimensiones son de 80 x 70 y 360 litros de capacidad. Concebe el frío hasta cuatro horas, ya que está hecha de cinco capas de aislamiento. Poliéster y nylon, PVC grueso, algodón grueso y revestimiento impermeable. Fue muy fácil de armar, la verdad es que me tomó cinco o siete minutos máximo. Después tienes que encontrar la tapita y el agujero por el cual se va a inflar. Hay dos tapas, la primera es para cuando quieres desinflar y la segunda es para inflar. Así que en este video puedes observar como solamente abro la segunda tapita, que es chiquita. Después tomo el tubo negro y la bomba para inflar y con ayuda de mi pie hago presión para que se quede en el pasto. Conecto la bombilla y empiezo a jalar. Al minuto vas a ver cómo se va a empezar a inflar la tina y te puedes ayudar agarrando las esquinas para que ésta sea un círculo perfecto. Al terminar lo quitas y cierras la tapita con mucho cuidado. Para sacar el agua hay dos lugares, puedes encontrar el primero que está abajo y dándole vueltas colocas la llave de drenaje. Esto sirve cuando no hay un jardín o no hay un lugar donde puedas sacar el agua de la otra forma. Así que colocamos un tubo a la llave para que ésta se pueda drenar a cualquier lugar donde lo desee, ya sea una cubeta, a su regadera, etc. La segunda manera sería de forma manual giras la rosquilla que está hasta abajo de la tina. Aquí puedes ver cómo está el resultado. También contiene una tapa protectora, la cual ayuda a mantener la temperatura y previene que el agua se contamine. La verdad es que quedo fascinada con esta marca Hypers de tina de baño frío y les dejo el link en la descripción.